Tengo público aquí. ¿Tienes público también? Yo creo que se merece un fuerte aplauso, ¿verdad que sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Olé, olé, 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 olé! Reto superado, Nieves Portas, te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias, gracias de verdad. Y te espero en otra entrevista curiosa que hagamos. Cuando quieras, Agustín. Gracias y hasta siempre, corazón. Gracias. Coming to these arms again. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!